En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, permanezcan sentados. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que trae a tus pecadores, ahora y en la hora de su madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, en nuestra charla anterior hablábamos de un hombre que parecía pequeño, pero que Dios lo hizo muy grande. Parecía débil, pero Dios lo hizo muy fuerte. Parecía un fracaso, pero Dios le dio la victoria. Este es un hombre en el que casi nadie creía. Su familia lo despreciaba. El Rey le dijo, tú no puedes con esto. Los enemigos se burlaban de él. Pero Dios, Dios le dio la victoria. Ese hombre se llama David. David fue llamado por Dios, fue sostenido por Dios, fue guiado por Dios. Y fue tan grande lo que Dios hizo en David, que el tiempo en el que David fue rey, fue el tiempo que quedó grabado para siempre, en la memoria del pueblo de Israel. De manera que para ellos, el reinado de David fue lo máximo. Y por eso, el máximo elogio que ellos le podían hacer a alguien era, hijo de David. Indicando de esa manera, con esa expresión, hijo de David, quiere decir, aquel que continúa la unción, la bendición, que recibió el gran Rey David. Y esa fue la palabra que utilizaron precisamente con Jesús, lo llamaron así, lo llamaban hijo de David, que quiere decir, tú eres Mesías, tú eres ungido, pero sobre todo quiere decir, eso grande que vimos en el tiempo de David, eso lo estamos viendo también contigo. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, proviene de una familia, una familia pobre, una familia humilde. Voy a empezar por contarle a usted, cómo es esta pobreza, y cómo es esta humildad de la familia de Nazaret. Porque a veces, cuando venimos de lugares humildes, cuando venimos de esas comunidades retiradas, y llegamos un día a la gran ciudad, tal vez pasa que la gente de la gran ciudad, mira con desprecio al que viene por allá de un campo lejos. Tal vez a veces pasa que nosotros mismos, si somos de un origen muy humilde, cuando llegamos a una universidad, cuando llegamos a una ciudad grande, entonces también nos acomplejamos y nos achicamos, y también nos hacen sentir que nuestras costumbres, nuestra moral, nuestra vida moral, nuestra fe, son cosas que ya están superadas. Hay mucho joven, que cuando llega a una ciudad grande para estudiar, quizás, por decir algo, se va a Panamá, y está en una universidad, y se encuentra con que muchos de sus profesores, son ateos, y se encuentra con que muchos de sus compañeros, se burlan de la iglesia, quizás una jovencita, sale de estas comunidades hermosas, bellas, que tenemos aquí, y va a Panamá, y se encuentra con que sus compañeras, no tienen ningún problema con el aborto, son personas que se llaman liberadas, tienen uno, dos, tres novios, hacen lo que quieren con su cuerpo, y la jovencita, que viene de un lugar humilde, se siente como acomplejada, y empieza a dudar, empieza a dudar de las bases, de los principios, de los cimientos, que le han dado en su familia, empieza a acomplejarse, y quizás, quizás, llega incluso a renegar, a darle la espalda a su fe, por eso es muy importante, saber de donde salió David, y saber de donde salió Jesús, acuérdate de donde salió David, David fue despreciado, por su familia incluso, David fue despreciado, por los filisteos, y sin embargo, fue gran instrumento de Dios, y si vamos a hablar, de nuestro Señor Jesucristo, es necesario recordar, de donde era su familia, y es necesario recordar, que Dios, enaltece, al humilde, y por el contrario, derriba al soberbio, como dice el cántico, de la Santísima Virgen María, les cuento una cosa, si ustedes buscan en la Biblia, en todas las páginas, del Antiguo Testamento, no van a encontrar, por ninguna parte, en ninguno de los 46 libros, del Antiguo Testamento, van a encontrar, el nombre del pueblo de Jesús, Nazaret, ese pueblo no se menciona, por ninguna parte, era algo tan pequeñito, era algo tan humilde, que ni siquiera se mencionaba, nadie sabía, donde quedaba eso, en el capítulo primero, del Evangelio según San Juan, se cuenta que uno de los primeros apóstoles de Cristo, llamado Felipe, fue a hablar donde un amigo suyo, que se llamaba Natanael, que es el mismo apóstol Bartolomé, el que nosotros llamamos después, San Bartolomé apóstol, Felipe, fue a hablarle a Natanael, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, quien es el Mesías, Jesús, el de Nazaret, y mire la respuesta que da, este Natanael, mire la respuesta que da, y es que, de Nazaret, puede salir algo bueno, ve, esa actitud, de desprecio, y de descalificación, hacia la tierra de Jesús, entonces, primera señal, de la humildad, del origen de Cristo, primera señal, su pueblo era completamente despreciado, quizás eso puede pasar a algunos de ustedes, porque repito, algunos de nosotros venimos de lugares, que ni siquiera aparecen en unos mapas, lugares donde la gente, ah, tú eres allá de la comunidad, del campo de la piedra perdida, eso allá, quien sabe, como será eso, con tanta selva, y con tanto, por allá, que, si, si conocen bien, si hay computadores, por allá, si llega la señal del celular, y entonces, uno empieza a complejarse, porque uno tiene un origen humilde, así le pasaba a Jesús, fíjate la actitud de Natanael, Nazaret, Nazaret, ¿cuál Nazaret? Ah, Nazaret, el de Galilea, uy, de Nazaret, si saldrá alguna cosa buena, de por allá, si saldrá, que puede salir de bueno, de Nazaret, primera señal, de la humildad de Cristo, segunda señal, si usted abre la Sagrada Escritura, en el Evangelio, según San Mateo, lo primero que se encuentra, son estas palabras, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo significa, hay descendiente, por supuesto, descendiente de Abraham, descendiente de David, y San Mateo, se pone a contar, cuáles son, los ancestros, de Jesucristo, empezando por Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, a poco, Jacob engendró, de Tamar, engendró a Judá, eh, perdón, Judá, de Tamar, engendró, y ahí va contando, va contando todo el origen, de dónde viene Cristo, y, esa genealogía de San Mateo, va primero, desde Abraham hasta David, luego va, desde David, hasta la época, en el destierro a Babilonia, que fue en el siglo VI, antes de Cristo, y luego, desde el destierro a Babilonia, hasta José, el esposo de la Virgen, que le quiero yo destacar, de esa larga lista de nombres, como era la familia de Jesucristo, era una familia de gente, honorable, recta, honesta, y virtuosa, no señor, esto se nota, especialmente, en los nombres, de las mujeres, que aparecen, en esa genealogía, ya les, mencioné, a una mujer, la primera, que se, nombra ahí, Tamar, resulta que Tamar, era media hermana, de Judá, Judá, era uno de los doce hijos, de Jacob, Judá y Tamar, eran medios hermanos, pero viene este problema, una cosa vergonzosa, una cosa escandalosa, Judá, se llenó de pasión, hacia su propia media hermana, de manera que, hubo una situación, de incesto, se presentó, entre dos, que eran medios hermanos, pero la responsabilidad, no estuvo en la mujer Tamar, estuvo en el hombre, llamado Judá, Judá, acuérdense que se dice de Jesús, el león de la tribu de Judá, bueno, Judá, ese Judá, que es el que da origen al nombre, judío, ese Judá, fíjese usted, en lo que resultó, cometiendo esa falta terrible, que otra mujer, se menciona, en la genealogía de Cristo, se menciona, una mujer, llamada Rahab, Rahab, era una mujer, que vivía, en la ciudad de Jericó, y esta mujer, esta Rahab, que oficio tenía, esta mujer, estaba dedicada, a la prostitución, era una prostituta, o sea, que fíjese, como es la familia de Cristo, tiene incesto, tiene prostitución, luego, el gran rey David, que ya le hemos hecho, bastantes elogios, en este día, el gran rey David, quien siguió después de David, Salomón, y quien fue la mamá de Salomón, una mujer, llamada Betsabe, y Betsabe, era la esposa, original de David, no señor, Betsabe, tenía su propio esposo, pero David, cometió adulterio, con ella, de nuevo, la responsabilidad, no estuvo tanto, en la mujer, fue él, el que la obligó, a que ella, estuviera con él, y ella quedó embarazada, ese primer niño, el que tuvieron, de esa unión adulterina, murió, y es verdad, que Dios, perdonó su pecado, pero esa mujer, no era la mujer de David, David se relacionó, con esa mujer, a través de un adulterio, y para quedarse, tranquilo, con esa mujer, logró que mataran, al esposo, de esa mujer, o sea, que hubo adulterio, mentira, abuso de poder, homicidio, todo eso hubo, ese hombre, se llamaba, Urias, Urias, fue asesinado, por orden de David, o sea, que fíjese, cuantos crímenes, hay, en la historia, de la familia de Jesús, y está sumando, no, incesto, prostitución, adulterio, mentira, homicidio, y así sigue, los judíos, se apreciaban, de ser, sangre limpia, pero resulta, que, la bisabuela, del rey David, no fue una judía, fue una extranjera, de la, nación de Moab, o sea, que, la familia de Jesús, la familia de Jesús, está llena, de todas estas cosas, está llena, de que, de todos esos problemas, de todas esas llagas, de todas esas vergüenzas, ahí están, incestos, se lo repito, prostitución, adulterio, homicidio, engaño, seducción, todo eso pasó, todo eso está ahí, muchos, de hecho, la mayoría, de los descendientes, de David, la gran mayoría, de los descendientes, de David, que reinaron, sobre Judá, aunque conocían, la ley de Dios, la desobedecieron, y fueron idólatras, algunos de ellos, fueron terriblemente, crueles, como Manasés, que según la tradición, saturado, agotado, fastidiado, con la predicación, del gran profeta, Isaías, mandó matarlo, uno de los antecesores, uno de los, tataratataratatarabuelos, de Jesús, llamado, este Manasés, descendiente, directo de David, mandó matar, un profeta, pero lo mandó matar, de una manera, espantosa, de una manera, horrorosa, mandó que lo cortaran, por la mitad, ese castigo, infligió, Manasés, sobre el profeta, Isaías, según datos, que se conservan, en la tradición judía, asesinos, blasfemos, incrédulos, incestuosos, prostitutas, esa es la familia, de Jesús, oiga impresionante, esa no nos la esperábamos, impresionante, porque le estoy contando, estas cosas vergonzosas, estas cosas tristes, porque se las estoy contando, porque a veces uno, se pone a pensar, lo que ha sido la familia, de uno, y a veces uno, no solamente, siente vergüenza, de lo que ha encontrado, en su familia, sino que hay personas, que incluso, se sienten, lo que podríamos llamar, condenadas, como quien dice, si mi papá, ni siquiera se casó, con mi mamá, mi abuelo, no se casó, con mi abuela, mi bisabuelo, tampoco se casó, con mi bisabuela, pues yo que me voy a casar, con mi novia, hay gente, que toma esa idea, hay gente, que toma la idea, de que, sus familias, por decirlo, de alguna manera, ya están encadenadas, a esas realidades, del pasado, y hoy estoy aquí, hermano querido, hoy estoy aquí, para decirte, con toda claridad, tú, óyemelo bien, tú, no estás encadenado, a tu pasado, tú no estás encadenado, a tu pasado, porque la familia, de Jesús, tiene de todo, hay ahí, locos, borrachos, blasfemos, incrédulos, prostitutas, de todo eso, tiene la familia, de donde viene Jesús, y fíjate, que flor de santidad, que es el bienaventurado, San José, y fíjate, que preciosura, que estrella, purísima, de santidad, que es María, y fíjate, sobre todo, al cordero, sin mancha, que es el mismo Jesucristo, y de donde viene Cristo, de esa familia, horrorosa, entonces, no pienses tú, que los pecados, de tu familia, determinan lo que tú, puedes ser, no pienses tú, que los pecados, de tu familia, determinan lo que tú, tienes que ser, y no pienses, que por tener, un origen humilde, tienes que, acomplejarte, y achicarte, y debe ser, que entonces, todos los demás, si saben, y yo no sé nada, no te dejes, no te dejes, acomplejar, por eso, no te dejes, hundir, por eso, tú, eres, precioso, tú, eres, preciosa, delante de Dios, y aunque hayan sucedido, cosas difíciles, en tu familia, Dios, el Señor, es capaz, de hacer, obras, grandes, eso es lo que nos enseña, a través del profeta Ezequiel, porque en tiempos, del profeta Ezequiel, la gente tenía, ese mismo complejo, que a veces sucede, en la amada Panamá, y la amada Colombia, y el amado Ecuador, y en todos nuestros países, y yo creo que en muchas partes del mundo, ese complejo de que no, como yo vengo de esta familia, entonces Dios, que podrá hacer aquí, mira, Dios puede, y quiere, y sabe, hacer maravillas, en tu vida, y eso es importante, que lo tengas claro, y si tú crees en estas palabras, dale un aplauso, a Jesucristo, a Jesucristo, la familia de Jesucristo, estamos hablando, de la familia de Jesucristo, y estamos diciendo, que la familia de Jesucristo, fue muy humilde, y le he dado dos señales, la primera señal, que el pueblito de Jesús, nadie lo conocía, y los pocos que lo conocían, lo despreciaban, de Nazaret, Nazaret, ay, de Nazaret, si saldrá alguna cosa buena, lo miraban con desprecio, segundo, que la familia de Jesús, tenía de todo, de todo, me refiero, por supuesto, a los ancestros de Jesús, tercera señal, la última que le voy a dar, y luego miramos, un texto de la Biblia, tercera señal, de la humildad, de la familia de Cristo, el capítulo segundo, del Evangelio, según San Lucas, nos cuenta, el momento, en el que fueron, a llevar, una ofrenda, al templo, en Jerusalén, una ofrenda, que según la ley de Moisés, había que presentar, por el hijo primogénito, y cuál fue la ofrenda, que presentaron, José y María, cuando llevaron, al niño Jesús, nos dice la Biblia, un par, de tórtolas, o dos, pichones, dos, aves, pequeñitas, dos, tortolitas, porque eso es significativo, porque la ley de Moisés, era para todos, para todos, pero la ley de Moisés, decía, que lo que había que ofrecer, por el hijo primogénito, era un cordero, pero decía, si la familia, es muy pobre, si son muy pobres, entonces, ofrezcan, un par de tórtolas, o dos pichones, entonces, como era la familia, de Jesús, era una familia, muy pobre, era de las familias, más pobres, en la escala social, de la época, la familia de Jesús, estaba bien abajo, porque los que tenían más, tenían que dar un cabrito, tenían que dar un cordero, como acción de gracias, por el hijo recién nacido, esa ofrenda, se hacía 40 días después, de nacido, el primogénito, pero ahora, tratándose de Jesús, José y María, no tenían todo eso, José y María, ofrecieron, un par de tórtolas, o dos pichones, entonces, como es la familia, de Jesús, es una familia, marginada, es una familia, con un pasado, sucio, y es una familia, de pobres, y yo pienso, que quizás, algunos de los que estamos aquí, tenemos de eso, quizás, algunos de los que estamos aquí, venimos de ahí, venimos de una familia, conflictiva, quizás, algunos de los que estamos aquí, venimos de una familia, muy pobre, quizás, algunos de los que estamos aquí, venimos de esas comunidades, y de esos campos, que después, uno, hasta le da pena decir, de dónde viene, porque la gente, no sabe ubicar en el mapa, dónde es que queda eso, dónde, espérate, repíteme, cómo es, cómo es que se llama, allá donde estás, cómo que, dónde es que es eso, y uno se siente avergonzado, ahí termina la primera parte, de esta predicación, comprendamos hermanos queridos, que la familia de Jesús, tiene su origen, en la humildad, en la marginación, y en la pobreza, démonos cuenta de eso, pero si nosotros vamos, al capítulo cuarto, del evangelio según San Lucas, versículo 16, y siguiente, encontramos que Jesús, en la sinagoga de su pueblo, allá en Nazaret, hace una lectura, tomando un texto, del profeta Isaías, y esa lectura dice, el espíritu del Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, para dar, la buena noticia, a los pobres, para anunciar, a los cautivos, la libertad, para dar la vista, a los ciegos, para señalar, el año de gracia, del Señor, o sea que Jesús, ciertamente viene, de esta familia humilde, de esta familia pobre, de esta familia marginada, pero al mismo tiempo, Jesús sabe, que el anuncio, de la salvación, es comprendido, primero, por los pobres, por los humildes, por los marginados, ¿por qué? porque la persona, que se encuentra, en esta situación, en esta situación, de periferia, como la llama, el Papa Francisco, la persona, que está, en esta situación, de marginación, la persona excluida, si no se deja, llenar de odio, porque el odio, si lo envenena todo, pero si no te dejas, llenar de odio, la persona, que está en condición, de marginación, aprende la lección, más importante, y esa lección es, no voy, a apoyarme, en mis propias fuerzas, mi fuerza, y mi poder, es el Señor, y fíjate, que eso coincide, perfectamente, con la primera charla, que tuvimos, en la primera charla, vimos que Saúl, Saúl era el rey, y cuando le salió, ese gigante, que era así, como de ese alto, digo yo, cuando le salió, ese gigante, a pesar de que Saúl, llevaba una vida, de entrenamiento, en la milicia, cuando ve ese gigante, Saúl dice, uy, no soy capaz, se siente chiquito, frente a ese gigante, no se siente capaz, en cambio, David, que parecía el más pequeñito, y que no se apoyaba, en sus propias fuerzas, si fue capaz, Saúl, a pesar de que tenía, entrenamiento militar, no se sintió capaz, porque se apoyaba, en sus propias fuerzas, David, que no se apoyaba, en sus fuerzas, sino que se apoyaba, en el Señor, porque esta pelea, es de Dios, David, si fue capaz, entonces, Jesús, aquí viene la segunda parte, la primera parte, es que Jesús, viene, de una familia, pobre, de una familia, humilde, de una familia, que tiene en su pasado, todo tipo de barbaridades, así que usted, cuando escuche, historias, de que en su casa, que pasó esto, que este no se casó, con el otro, que el otro abandonó, que después, este era hijo, por fuera del matrimonio, que después, el otro resultó, en la cárcel, que el otro, una vida, puerca, que el otro, se enfermó, de no sé cuánta cosa, por andar, en unos desórdenes, en que andaba, usted no piense, que la vida suya, queda determinada, por ese pasado, de su familia, nosotros creemos, como enseñó, el profeta Ezequiel, que los hijos, no tienen que cargar, con las culpas, de los padres, nosotros creemos, que contigo, Dios, ha empezado a escribir, una historia nueva, y eso es lo que significa, verdaderamente ser joven, ser joven, es tener presente, que conmigo, Dios, quiere y puede escribir, una historia nueva, pero lo segundo, que estamos diciendo, es que Jesús, nuestro Señor, no solamente, viene de esa vida humilde, no solamente, viene de esa vida pobre, sino que, él tiene conciencia, de que son ante todo, los humildes, y ante todo, los pequeños, y los pobres, los que primero, los que primero, le caen, los que primero, caen en la cuenta, los que primero, entran en la onda, y la sintonía de Dios, los que primero, le agarran la señal a Dios, son los pobres, son los pequeños, son los humildes, ¿por qué? porque aprenden, a no apoyarse tanto, en sí mismos, la persona, como Saúl, que se apoya, demasiado, en sí misma, es una persona, que tarde o temprano, se encuentra, con su Goliat, y cuando se encuentra, con Goliat, dice, uy, con este no puedo, y hasta ahí, llega Saúl, el que se apoya, en sí mismo, tarde o temprano, encontrará su Goliat, el que se apoya, en el Señor, acumulará, victoria, tras victoria, porque como dirá, San Pablo, todo lo puedo, en aquel que me fortalece, de modo, mis hermanos, que la primera lección, es, jamás, te vas a avergonzar, de tu origen humilde, jamás, 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 si tu origen, es humilde, si tu familia, es pobre, si ha habido problemas, en tu casa, jamás, te vas a avergonzar, porque contigo, Dios quiere, puede y sabe, escribir una historia nueva, jamás, te avergüences, yo soy, en primer lugar, hijo de Dios, yo no vengo, ni de la carne, ni de la sangre, dice el primer capítulo, de San Juan, del Evangelio, según San Juan, estos no han nacido, ni de la carne, ni de la sangre, estos han nacido de Dios, yo no me voy a avergonzar, y segundo, el Evangelio, en primer lugar, parece que lo entienden, aquellos, que tienen esas carencias, aquellos, que tienen esas necesidades, o como los llama, nuestro Papa Francisco, la gente, de las periferias, bueno, sobre esta base, sobre esta introducción, en esos dos puntos, vayámonos, al capítulo segundo, del Evangelio, según San Lucas, y vamos a encontrar, cuáles eran las costumbres, que tenían, en la familia de Nazaret, porque muchos, de ustedes, amados jóvenes, y otros, menos jóvenes, muchos, de ustedes, sueñan, con un hogar, y eso está bien, eso está muy bien, precisamente, uno de los objetivos, de estos encuentros, y de la pastoral juvenil, en general, es que, no le bajes, la calidad, a tus sueños, no le bajes, la calidad, si tú, y esto que me lo escuchen, las niñas, hermosas, jovencitas, que así las haga Dios, hermosas siempre, de cuerpo y alma, hermosas, jovencitas, panameñas, jamás, renuncien ustedes, a sus mejores sueños, y porque hablo en particular, a las mujeres, porque es la mujer, la que le da el pulso, y la altura moral, a la sociedad, como bien, enseñaba mi madre, y esto lo han dicho, muchas mujeres, uy, gran aplauso, ya bueno, gracias, es que es así, la mujer, es la que le da, el pulso social, el pulso moral, a la sociedad, eso es así, la mujer, es la que empieza, a permitir el abuso, la mujer, es la que se degrada, o la mujer, es la que enaltece, la familia, salvo los casos, que estadísticamente, son muy dolorosos, pero poco frecuentes, salvo los casos, de violación, la mujer, es la que determina, de donde van a venir, los niños, oiga, a mi eso me parece, emocionante, eso me parece, emocionante, de donde va a venir, la próxima generación, de panameños, de donde va a venir, de los vientres, de ustedes señoritas, hermosas niñas, de los vientres, de ustedes, y cada mujer, tiene que mirar, su propio cuerpo, y particularmente, su vientre, tiene que mirarlo, como una cuna de amor, una cuna, para el amor de Dios, es la mujer, sobre todo la mujer, la que tiene, ese encargo, porque la mujer, es ministra, y custodia, de la vida, y ya podrán inventar, todas las leyes, puercas que quieran, incluyendo leyes, de aborto, podrán inventarlas, si las mujeres, no van, hasta las puertas, de un abortuario, no van a suceder, los abortos, esto lo están haciendo, hay católicas, muy fuertes, y el movimiento, pro life, el movimiento, pro vida, es muy fuerte, en Estados Unidos, y están logrando, cerrar abortuarios, a base de eso, que no tengan clientes, porque usted sabe, que los abortuarios, los abortuarios, son un negocio, es el negocio, de triturar fetos, es el negocio, de vender órganos, de fetos, entonces, si las mujeres, quienes son los que le dan, la materia prima, al negocio, de los abortuarios, las mujeres, pero si las mujeres, no van a los abortuarios, tarde o temprano, les toca cerrarlos, porque no tienen clientes, no tienen materia prima, la materia prima, de los abortuarios, son los fetos, que tú les des, los hijos, que tú les des, esa es la materia prima, de los abortuarios, pero si las muchachas panameñas, se ponen serias, a vivir realmente, lo que significan, sus sueños, delante de Dios, ah, entonces se les acaba el negocio, y eso es lo que queremos, que se les acabe, el negocio, eso es lo que queremos, porque es un negocio, asqueroso, satánico, un negocio diabólico, que consiste, en triturar, bebés, para hacer dinero, con eso, dinero, que los gobiernos garantizan, ese es el triste estado, en el que se encuentra, por ejemplo, un país como España, el dinero de todos, en forma de impuestos, sirve para financiar, la muerte de bebés, así que hasta los que no quieren, el aborto, como tienen que pagar impuestos, terminan con su dinero, solidarizándose, en esa causa criminal, bueno, pero volvamos al punto, el punto es, no disminuyan ustedes, sus sueños, no disminuyan sus sueños, y hoy le digo, con toda la fuerza, de mi corazón, con toda la fuerza, de mi amor, y de mi ser, de hombre, de cristiano, y de sacerdote, les digo, a esta juventud panameña, sobre todo a ustedes, queridas niñas, les digo, no renuncien, no renuncien, a su sueño, de tener verdaderos, hermosos, estables, y fieles, hogares, no renuncien, a ese sueño, no renuncien, porque si las jovencitas, por ejemplo, en esta diócesis, acogedora, bella, floreciente, de Penonomé, si las jovencitas, en Penonomé, se ponen serias, en ese tema, muy pronto, los muchachos, se dan cuenta, uy, no es tan fácil, que es lo que hace, un muchacho, un muchacho, que tal vez, está un poquito, desorientado, o está un poquito, confundido, con sus hormonas, ustedes saben, que todo hombre, se confunde, entonces, un muchacho, que está así, un poquito, confundido, con sus hormonas, y que cree, que facilita, facilita, la mujer panameña, facilita, él cree, que es fácil, cree, cree, pero entonces, se acerca, a una muchacha, así como, con plan, de que espérate, manos, manos, a ver, empiezas tú, o empiezo yo, el manos, el manos, el manos, a ver manos, y resulta, que se encuentra, con una muchacha, que esa es la que ha estado, en el EP, como es, EP que, EPTC, resulta, que se encontró, con una EPTC, entonces, el muchacho, empieza, usted sabe, que el muchacho, le empiezan a salir, tentáculos, como al pulpo, y por eso, le pregunta, la muchacha, ay, de donde te salen, tantas manos, no te preocupes, mi amor, hay unos muchachos, que son muchachos, pulpo, le salen, y le salen, brazos, por todas partes, viendo a ver, que logra, que saca en claro, pero resulta, que se encontró, con una EPTC, y la EPTC, no se deja, un momentico, usted que quiere, usted quien cree, que soy yo, ah no, no, mi amor, es solamente cariño, no, esa no es la manera, de quererme, eso no me lo vas a hacer a mí, a mí no me tratas así, ay, yo pensé que tú eras más liberada, se me olvidaba que tú eras de esa, comunidad humilde, de por allá, piedra perdida, me olvidaba de eso, ya me buscaré otra, vete, que si te encuentras una basura, que te reciba tus tentáculos, allá ella, pero conmigo nada, se encontró con una EPTC, la EPTC, y entonces, ¿qué pasa? me preocupa, que los muchachos, casi no aplauden, las muchachas, están felices, los muchachos, no a ver, los hombres, valoren a sus mujeres, a ver, valoren a sus mujeres, claro, que le digo una cosa, lo que yo estoy diciendo, ¿cuándo de la mujer le conviene a usted como hombre? porque vamos a hablar un momentico aquí, de varón a varón, que yo de eso algo sé, yo de eso algo sé, hablar de varón a varón, vamos a hablar de varón a varón, yo le digo una cosa, usted prefiere una esposa, que sea fiel y de corazón puro, o prefiere una que esté más manoseada, que tubo de bus, hablemos, de varón a varón, a ver, hablemos, hablemos, usted como quiere que sea su esposa, manoseada o no manoseada, ah entonces, entonces, la mamá de sus hijos, usted como la quiere, esa es la pregunta, es que es muy fácil esto, es muy fácil esto, es la mamá de sus hijos, usted como quiere que sea la mamá de sus hijos, ah no, la mamá de mis hijos, tiene que ser una mujer, correcta, fiel, piadosa, respetuosa, que casi iba a ser monja, entonces, si usted espera que su esposa sea así, trate a las niñas, y trate a las jóvenes así, trátelas así, esa es la manera de tratar a las niñas, entonces se le trata con respeto a la joven, se le trata con respeto a la novia, se le trata con respeto a la esposa y a la mamá, esa es la manera de hacerlo, ¿por qué estoy comentando esto? porque estoy hablando de que las niñas, no deben renunciar a sus sueños, no deben renunciar a sus sueños, no renuncien, si tú tienes tu sueño como mujer, porque eso es lo que te pide tu corazón, eso es lo que te piden tus entrañas, no se te olvide que tus entrañas las hizo Dios, no se te olvide que tu corazón lo formó el Señor, si tu corazón de mujer, lo que te pide es un hogar estable, fecundo, feliz y fiel, si eso es lo que te pide tu corazón, niña, no renuncie, no renuncie a sus sueños, y desde cuándo tengo que empezar a preparar el hogar que voy a tener, yo no sé que quiera Dios por ejemplo de esta amiguita, pero creo que ya está casi tarde para ella, hay que empezar desde esa edad, el hogar se prepara desde esa edad, ¿por qué? porque yo no voy a ser de cualquiera ni para cualquier cosa, ahí es donde se prepara el hogar, por eso ahora nos acercamos, en esta tercera y última parte de nuestra predicación, nos acercamos al hogar de Jesús, al hogar de Nazaret, a ver cuáles eran las costumbres que tenían en ese hogar, y vamos a aprender de las costumbres que tenían en ese hogar, para que ustedes sepan queridas niñas, amada juventud panameña, para que ustedes sepan, cuánto valen, y cómo no deben renunciar a sus sueños, y eso nos conviene a nosotros los varones, a nosotros los varones nos conviene eso, mire, yo no he conocido el primer varón, no he conocido el primer hombre, oígame esto que le voy a decir, porque ya tengo un poquito más de 50 años de vida, aquí donde me ve, lo que pasa es que uno gordo es templado, pero, con más de 50 años de vida, le voy a contar, yo no me he encontrado al primer varón, que me diga, que rico que a mi mamá la hubieran tocado más hombres, ¿dónde hay un varón que diga eso? no, que bueno que mi mamá haya llevado, bonito que mi mamá hubiera tenido hartas experiencias con hartos hombres, eso no lo dice ningún varón, si tú no esperas eso de tu mamá, si tú no quieres eso para tu hija, si a ti te fastidia y te da ira, que se burlen de tu hermana, ya sabes cómo tienes que tratar a las mujeres, esa es la manera correcta, y las mujeres hacerse respetar, pero vayamos al texto bíblico, y veamos las virtudes preciosas, de la familia de Nazaret, Lucas capítulo 2, es todo bello, el capítulo 2 es hermoso, capítulo 2 es hermoso, nos cuenta por ejemplo, lo que ya les dije, cuando llevaron al niño al templo, a mi eso me emociona, porque yo me pongo a pensar, oye mira lo que es el hijo de Dios, el hijo de Dios, oye y el hijo de Dios, no tenía para ofrecer, sino lo más pobre, o sea de verdad que el se humilló, pero de una manera que a uno lo conmueve, desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue toda una vida de humildad, pero como no podemos leer, porque el tiempo no nos da, no podemos leer todo el capítulo 2, permítanme que leamos lo siguiente, de la parte final, la parte final de ese capítulo 2, y dice de la siguiente manera, voy desde el versículo 40, Lucas 2 versículo 40, póngale cuidado, el niño, le hace Jesús, el niño crecía, y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él, hermanos queridos, para los que amamos la Biblia, son muy importantes los verbos, los verbos son claves, usted cuando quiera entender mejor la Biblia, póngale mucho cuidado a los verbos, que van apareciendo, mire los verbos, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios estaba con él, entonces yo veo ahí cuatro verbos, crece, se fortalece, se llena de sabiduría, y está con la gracia de Dios, que es lo que está pasando en nuestra época, póngale cuidado, porque varios de los aquí presentes, son papás, son mamás, más los que nos están visitando, y muchos de ustedes, quieren ser un día papás y mamás, y eso es hermoso, eso es hermoso, porque eso es parte del querer de Dios, crezcan y multiplíquense, crecer y multiplicados, dice la versión clásica en la Biblia, entonces póngale cuidado, cuatro verbos, Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él, sabe que es lo que nos está pasando en este tiempo, que las mamás, sobre todo las mamás, se preocupan mucho solo de los dos primeros verbos, que el niño crezca, eso sí, tiene que alimentarse muy bien, que no coma comida chatarra, que se nutra adecuadamente, que sea alto, fuerte, cuajado, que parezca, alzador de pesas, ese hijo, ha crecido, y se ha fortalecido, las mamás no solamente, quieren que el niño crezca, y se fortalezca físicamente, las mamás también, quieren que el niño crezca, y se fortalezca intelectualmente, que mi hijo, esté en un buen colegio, que mi hijo aprenda varios idiomas, es muy importante, que él pueda hablar, que él pueda hablar inglés fluently, muy, muy importante, entonces, claro, entonces, que mi hijo, mi hijo tiene que hablar dos, y ojalá tres idiomas, después del inglés, cuál es el siguiente idioma, chino, por supuesto, tiene que saber chino, niño que no sepa chino, en este momento, lo veo complicado, porque resulta, que el mercado por el pacífico, está muy fuerte, muy fuerte, China es un interlocutor, muy vigoroso, en el mundo comercial actual, entonces, el orgullo de una familia, es, que el hijo crezca, en idiomas, que crezca en computadores, que crezca en conocimientos, que crezca en dinero, que sea fuerte, que parezca así, como guardaespaldas, muchacho fuerte, o sea, que las mamás, se preocupan mucho, de que crezca, y se fortalezca, pero póngale cuidado, son cuantos verbos, cuatro, y de cuáles se ocupan, las mamitas actualmente, sobre todo, dos, cuáles son los dos verbos, que se les olvidan, a las mamás, hoy por hoy, y a los papás, también en su mayoría, cuáles son los verbos, que se les olvidan, se les olvida, que el niño, o la niña, se llene de sabiduría, esa parte, se les olvida, y se les olvida, la gracia de Dios, estaba con él, entonces, cuáles son los secretos, del hogar de Nazaret, esto es muy bonito, los secretos, es juntar, los cuatro verbos, la Biblia, no dice, que María, fuera una mamá, descuidada, no blasfemia, blasfemia, sería decir tal cosa, por supuesto, que era una mamá, acuciosa, diligente, cuidadosa, amorosa, dígame, si no, por supuesto, pero ella no se quedaba, en los solos dos verbos, cuáles son los dos verbos, crecer, y fortalecerse, a María, no le preocupaba, solamente, que el niño, creciera, y se fortaleciera, María, y ese era el ambiente, en el hogar de Nazaret, es un ambiente, donde también, el niño, se llena, de sabiduría, oiga eso, se llenaba, de sabiduría, y la gracia, de Dios, estaba con él, y le cuento, una cosa, con esas palabras, que acabo de leer, y con estos cuatro verbos, que estamos reflexionando, resume, la Biblia, todos, los años, de Jesús, desde los doce, hasta los treinta, desde los doce años, hasta los treinta años, lo que, la Biblia nos dice, de la vida de Jesús, son estos cuatro verbos, no dice más, crecía, se fortalecía, que más, se llenaba, de sabiduría, la gracia de Dios, estaba con él, ese es el resumen, de la niñez, de la adolescencia, ese es el resumen, de la juventud, de Jesucristo, entonces, para qué es la juventud, para qué es la juventud, para estos cuatro verbos, para crecer, para fortalecerse, para llenarse, de sabiduría, y para, estar, en la gracia de Dios, entonces, como bien se ha dicho, varias veces, y esto lo han dicho, varios predicadores, la juventud, es para el heroísmo, no es para el pecado, me gustó tanto, una de las peticiones, que se hizo en la Santa Misa, una de las oraciones, que hizo, no sé si fue, Monseñor, Edgardo, o el que estaba leyendo, una petición, muy bonita, que las fuerzas, de la juventud, sean para el servicio, del Señor, claro, eso tiene que ser así, entonces, la juventud, no es para el pecado, yo sé muy bien, que el mundo, nos predica, un lenguaje, totalmente diferente, eres joven, por consiguiente, tienes que pagar, varias aduanas, como así, pagar varias aduanas, es como eres joven, tienes que haber tenido, varias borracheras, tienes que haber tenido, varias novias, tienes que haber amanecido, vomitado en la calle, porque si no, no has tenido juventud, tienes que haber probado, la droga, si eres mujer, tienes que haber tenido, siquiera dos, tres abortos, y cada vez nos van agregando, más aduanas, así por ejemplo, en los Estados Unidos de América, país admirado, por muchísimos panameños, por muchas razones, sobre todo, si uno es beisbolista, en los Estados Unidos de América, prácticamente, se ha vuelto una aduana, el tema de que tienes que haber tenido, una experiencia homosexual, mire esto que me pasó, que me llenó de tristeza, lo he contado varias veces, y lo voy a repetir aquí también, hace unos años, en una misión en California, donde he ido varias veces, estaba yo ayudando, con las confesiones, se acerca una jovencita, de origen latino, pero ya nacida, en Estados Unidos, tendría ya unos 14, 15 años, hablaba con dificultad, el español, estaba un poco de trabajo, hablar el español, pero en su idioma, me hablaba, y me explicaba, su problema, me dijo, yo no quiero confesarme, quiero pedirle un consejo, le digo, claro que si, que necesita usted, en que le puedo servir, me dice, es que una niña, de 14 años, no tenía 15, es que yo creo, que yo soy anormal, ay, yo dije, que le pasará, porque dice eso, a mi me duele mucho, que una niña, que una niña, diga eso, porque, yo siento, que la niñez, y la juventud, deben estar llenas, de belleza, de fortaleza, de alegría, de amistades, que así es como es, el plan de Dios, entonces me duele, cuando yo veo, un joven confundido, un joven deprimido, un joven amargado, me duele, porque yo sé, que eso no es lo que Dios quiere, entonces me dice, esta muchachita, no, que estoy, estoy, yo pienso, que yo soy anormal, y le digo, porque anormal, y me dice ella, porque es que todas, mis amigas, ya han tenido novia, yo no, o sea, que ya se ha vuelto, casi un requisito, en ese ambiente, que toda muchacha, tiene que tener, algún tipo de experiencia, que tristeza, el mundo, nos va llenando, de aduanas, y de requisitos, tienes que haber probado, la droga, tienes que conocer, la pornografía, tienes que haber tenido, experiencia homosexual, tienes que, tienes que, tienes que, y la Biblia, lo que nos dice es, no, ese no es el camino, el camino, no es, la experiencia, del pecado, sabes, porque Satanás, quiere que los jóvenes, tengan tantas experiencias, de pecado, porque cada una, de esas experiencias, de pecado, es como un anzuelo, que el maldito demonio, manda, para ver si es capaz, de atraparte ahí, porque sabe, que si tú te enganchas, a uno de esos vicios, durarás años, y años, y años, antes de poder salir, y hay gente que parece, que no va a salir nunca, por eso el demonio, quiere, que todos los jóvenes, prueben la droga, porque de todos los que prueban, la droga, algunos se enganchan, algunos caen, en esas redes, algunos quedan atrapados ahí, y que se metan, en el mundo, de la obscenidad, y la pornografía, para que, para que algunos se enganchen, y entonces, se vuelvan viciosos, y a veces pasan años, y años, y años, y vuelve la gente, y se confiesa, padre, sigo con un problema, cuando le empezó ese problema, yo tenía 13, 14, 12, 18 años, cuando empecé, con ese problema, eso es lo que quiere el demonio, el demonio, lo que quiere es engancharte, en alguno de esos vicios, pero que es lo que nos dice, la palabra de Dios, nos dice algo muy distinto, nos dice, el niño, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, estaba con él, entonces los papás, pero también los hijos, deben cuidar eso, no perder la gracia de Dios, no perderla, porque tengo que perder la gracia de Dios, porque tengo que pecar, a ver, cuál es la razón para pecar, a ver si me encadena, el maldito demonio, a ver qué, a probar distintas cadenas, a ver, póngame esa cadena, a ver si me queda bien, a ver, no, esa está muy, esa está muy grande, otra que me quede más estrecha, a ver, pruébeme esta otra cadena, que hace usted, probándose cadenas, nos lo decía Monseñor Urias, en su predicación, hemos nacido para ser libres, para vivir en la verdad de Dios, para vivir con la mirada limpia, transparente, a mí me preocupa, esos muchachos, que rehúyen la mirada, esa gente que esconde los ojos, ¿por qué tienes que esconder los ojos? ¿por qué tienes que esconder los ojos? no, con la mirada limpia, despejada, tranquila, somos todos hermanos, ¿quién soy yo? pues nadie, o mejor dicho, un hijo de Dios, redimido por Jesucristo, que es mucho, pero todo lo que soy, lo soy solamente, por la gracia de Dios, a mí no me tengas preocupación, porque veo que a veces, algunos muchachos, rehúyen la mirada, no rehúyen la mirada, limpian esos ojos, limpian ese corazón, por eso en estos encuentros, se ofrece abundantemente, el sacramento de la confesión, vaya y saque todo eso que tiene por allá, saque esas bolsas de basura, se están pudriendo allá en el corazón, para eso es el sacramento de la confesión, bendito sacramento, y tenemos muy buenos confesores, muy buenos sacerdotes, varios obispos, que nos han ayudado en la confesión, saque esa basura, despeje la mirada, que usted no tenga que esconderse más, porque tiene que esconderse, ¿esconderse de qué? no señor, no tiene necesidad de esconderse, limpia usted su corazón, limpia su mirada, por eso un retiro de estos, es una hermosura, esto es una belleza, porque en un retiro de estos, es donde uno saca toda esa basura, que se le estaba pudriendo, por allá en el corazón, usted saca toda esa basura, usted limpia su corazón, y usted descubre, que lo mismo que Jesús, usted puede aplicar los cuatro verbos, le repito los cuatro verbos, cuatro verbos, ¿qué son? es necesario crecer, fortalecerse, llenarse de sabiduría, y estar en gracia de Dios, digamos una palabrita, sobre la sabiduría, y luego pasamos, al siguiente versículo, la sabiduría, entre otras cosas, tiene que ver, con dos elementos, la sabiduría, tiene que ver, con muchas cosas, pero ahora, menciono dos, primero, la sabiduría, tiene que ver, con la capacidad, de distinguir, lo urgente, de lo importante, distinguir, lo que parece, de lo que en realidad es, en su homilía, Monseñor Urias, nos hizo una diferencia preciosa, nos dijo, que una cosa era, y otra cosa era, ¿cuáles fueron las dos palabras? una cosa era, ¿qué? diversión, y otra cosa es, felicidad, ¿sabe lo que nos dio Monseñor, con esa homilía? nos dio, un sorbo, de sabiduría, imagínese, un joven, que se tome, ese sorbo, de sabiduría, que nos dio Monseñor Urias, ese sorbo, ya le enseña mucho a usted, una cosa es diversión, otra cosa es sabiduría, y Monseñor, con su estilo, nos hizo ver, como cuando la diversión, se queda en diversión, la persona después, tiene remordimiento, la persona después, se siente cargada, la persona después, se siente amargada, la persona después, se esconde los ojos, como digo yo, en cambio, la persona que tiene, una felicidad limpia, nota que es felicidad limpia, porque cuando termina, el momento, siente paz, y se siente libre, eso es sabiduría, entonces la sabiduría, ¿para qué sirve? para distinguir, lo urgente, de lo importante, para distinguir, lo que parece, de lo que en realidad es, y para distinguir, por ejemplo, la diversión, de la felicidad, es decir, la sabiduría, es como una lámpara, una lámpara intensa, que te ayuda, a diferenciar, unas cosas con otras, de manera que, no te me confundas, no te me vayas a confundir, tienes que distinguir, una cosa con otra, una cosa, por ejemplo, es, que yo le gusto, puede decir, una muchacha, una cosa, es que yo le gusto, y le gusto mucho, y otra cosa, es que en realidad, me ama, y me ama de verdad, son dos cosas distintas, ¿ve? entonces la sabiduría, te enseña a distinguir, a diferenciar, una cosa con otra, espérate, no me voy a confundir, y Jesús, nos dice la palabra de Dios, Jesús, se llenaba de sabiduría, si nosotros, seguimos los pasos, de nuestros legítimos pastores, como ahora, el obispo, que nos predicó, si nos llenamos, de esa sabiduría, muy difícilmente, vamos a caer, en las trampas, del demonio, del mundo, o de la carne, porque el demonio, siempre quieres confundirte, el demonio, quiere que tu confundas, la diversión, con la felicidad, que tu confundas, el placer, con el amor, que tu confundas, el entusiasmo, con la perseverancia, que tu confundas, la muerte, con la desgracia, el demonio, siempre es, y el mundo, y la carne, son a que tu te confundas, pero el que tiene sabiduría, no se deja confundir, entonces, ¿cuáles son las bases, que se predicaban, y se vivían, en el hogar de Nazaret? Cuatro verbos, cuatro verbos, que son, hay que crecer, que los niños, crezcan, crezcan, que se fortalezcan, intelectualmente, moralmente, anímicamente, que tengan buen ánimo, que tengan fuerza, pero, que estén llenos, de sabiduría, para que no se dejen, confundir, con tanta cosa, que hay en esta tierra, y además de eso, que estén, en la gracia de Dios, terminamos, con este último pedazo, este último trozo, del capítulo segundo, de San Lucas, desde el versículo 41, sus padres, iban todos los años, a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, o sea, que que es lo que tenemos aquí, una familia, que practica, y vive, que, vive que, vive que, vive su fe, eso, gracias, siquiera hay un justo, en Israel, que practica, y que vive su fe, sus padres, iban todos los años, a la fiesta de Pascua, varias veces, la Biblia, nos hace ver, como, como, de verdad, la familia de Jesús, era una familia, practicante, era una familia, que practicaba, realmente la fe, entonces, fueron a Jerusalén, cuando tuvo, doce años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús, se quedó en Jerusalén, sin saberlo, sus padres, ahí es necesaria, una explicación, porque de inmediato, alguno de ustedes, podrá levantar la mano, y decir, un momentico, un momentico, que clase de familia, es esa, que se les queda un muchachito, en Jerusalén, y se van tranquilos, respuesta, hay que conocer, las costumbres, del pueblo de Israel, a la altura, de los doce años, o mejor dicho, hasta los doce años, de edad, la mamá, era la encargada, de cuidar, y de educar, a toda la prole, es decir, ya se tratara, de varoncito, o de niña, hombre o mujer, la mamá, cuidaba a los niños, hasta los doce años, de edad, a los doce años, de edad, más o menos, las niñas, se quedaban todavía, un poquito de tiempo, con la mamá, hasta que se definiera, lo de su matrimonio, porque los matrimonios, eran a tempranísima edad, en esa época, entonces, las niñas, se quedaban con la mamá, prácticamente, ya preparándose, para ser esposas, y madres, el matrimonio, era muy joven, en esa época, que pasaba, con los varones, los varones, cerca de los doce años, de edad, pasaban, a la instrucción, del papá, los oficios, en aquel tiempo, eran hereditarios, lo cual, quiere decir, que si el papá, por ejemplo, era carpintero, pues el hijo, aprendía a ser carpintero, del papá, si el papá, era agricultor, o si el papá, era cuidador de ovejas, lo mismo, era el hijo, entonces, lo primero que hay que saber, es que en esa época, hacia los doce años de edad, se daba esa transición, por eso, la biblia nos advierte, Jesús tenía cerca, de doce años, bueno, segundo dato, que hay que tener en cuenta, en esas largas peregrinaciones, resulta que no iban juntas, las familias, en esas largas peregrinaciones, y todavía eso se acostumbra, en muchos lugares, del medio oriente, los hombres andaban, los varones andaban, a pie, las mujeres, llevaban, algo, de equipaje, y llevaban a los niños pequeños, y normalmente iban montados, sobre burros, o sobre algunos otros animalitos, de modo tal, que por un lado, iba la caravana de las mujeres, y por otro lado, iba la caravana de los varones, iban a ritmos diferentes, de modo tal entonces, que durante el día, la caravana de las mujeres, iba haciendo un recorrido, con estos animalitos, sobre esas bestias, y los varones, iban a pie juntos, y lo mismo para las noches, para las noches, ellos no acostumbraban, dormir las familias juntas, ni las parejas juntas, sino que, utilizaban el estilo EPTC, es que EPTC, se parece mucho, a como era la vida, en aquella época, si tu tienes que darle hospedaje, a 200 muchachos, a 200 o 300 niñas, que haces, pues tu organizas, un espacio, donde van a dormir, los muchachos, y otro espacio, donde van a dormir, las niñas, así era también, en esas peregrinaciones, no era que cada familia, se reuniera, para dormir juntos, porque muchas veces, no había ni hospedería, para tanta gente, entonces, que era lo que hacían, las mujeres, iban por un lado, los hombres, por otro lado, y si conseguían hospedaje, las mujeres, se quedaban juntas, en un sitio, con los niños pequeños, y los hombres, se quedaban juntos, muy al estilo del ejército, en otra parte, lo que no había, era carpas, no había empezado el negocio, de estas carpas, que resultan, muy prácticas, bueno, entonces, ahora entendemos, que fue lo que pasó, y por qué, entre comillas, se les perdió el niño, no fue que se les perdiera, sino que ellos, llegaron, a Jerusalén, cuando se devolvieron, José pensó, que el niño, estaba con María, y con las mujeres, porque apenas, tenía 12 años, pero María, pensó, que el niño, estaba con José, porque ya tenía 12 años, como a los 12 años, era donde se daba, la transición, entre quedarse, con la mamá, o quedarse con el papá, resultaba muy normal, que un niño, sobre esa edad, de los 12 años, estuviera, o con la mamá, o con el papá, eso explica, por qué alcanzaron, a hacer una jornada, de camino, salieron de Jerusalén, y María, no vio el niño, y entonces dijo, bueno el niño, ya creció, ya se está haciendo, un hombrecito, estará con el papá, y José pensó, bueno el niño, no está aquí, quiere decir, que todavía está, muy apegado a la mamá, pues que se quede, con la mamá, apenas tiene 12 años, cuando al final, del primer día, de camino, se encuentran, bueno y que, y el niño, el niño de que, no estaba contigo, no, y contigo, tampoco, que pasó, como así, entonces, por eso, lo encontraron, al tercer día, por eso, lo encontraron, al tercer día, por qué, porque habían, de hecho, una jornada, después de salir, de Jerusalén, luego tuvieron, que devolverse, que era devolverse, otro día, caminando, de vuelta, para Jerusalén, y cuando, ya después, se devolvieron, al tercer día, fue que encontraron, al niño, bueno y que enseñanza, podemos tomar, de esto, en primer lugar, podemos tomar, como enseñanza, que los encuentros, EPTC, son bíblicos, esa es la primera enseñanza, que podemos tomar, nos damos cuenta, que estos encuentros, siguen el estilo bíblico, los hombres, las mujeres, gran orden, gran disciplina, yo le tomé una foto, a las normas de disciplina, porque me parecen, muy bien tomadas, muy bien, dispuestas, así que por favor, el aplauso, para los organizadores, de este encuentro, pero hablando, hablando, un poquito más en serio, un poquito más en serio, hay otra enseñanza, que podemos tomar, fíjate como, José y María, no, son, sobre protectores, tienen, tienen como hijo, al hijo de Dios, imagínate, el hijo de Dios, pero, no son, sobre protectores, la Biblia, nos enseña, que los papás de Jesús, no eran sobre protectores, nos lo enseña, en dos pasajes, bueno, en más de dos pasajes, pero, se parecen, el primero, es este, donde nos damos cuenta, que María, no era mamá gallina, queriendo tener, ahí al hijo, amarrado, amarrado, no, María, se da cuenta, que su hijo crece, y María entiende, que un día, su hijo, tendrá que irse, y efectivamente, se irá, y como lo dice, este pasaje, de la pérdida, y hallazgo del niño, Jesús en el templo, el niño, efectivamente, tendrá que irse, pero ese niño, que tiene que irse, tiene que irse, a ocuparse, de las cosas, de su padre, así que, por favor, queridas mamás, sobre todo, mamás panameñas, queridas mamás, sepan y entiendan, que sus hijos, en primer lugar, les pertenecen, a Dios, y sepan y entiendan, que los hijos, son siempre prestados, y que cada uno, de esos hijos, tendrá un día, que seguir su propio camino, hay muchas mamás, que le causan, un gran daño, a sus hijos, cuando los sobreprotegen, porque la mamá, que sobreprotege al hijo, sobre todo, al hijo varón, entonces, llega a la conclusión, de que ninguna, ninguna mujer, es suficientemente, digna, de mi hijo, semejante, calidad de hijo, que yo tengo, ninguna mujer, es digna, de ese hijo, de ahí viene, precisamente, la palabra, nuera, nuera, la que yo quería, por eso, se llama, por eso, se llama, la nuera, entonces, la mamá, sobreprotectora, le hace un gran daño, al hijo, porque, porque entonces, acostumbra al hijo, a que sea un inútil, acostumbra al hijo, a que no sirva, para nada, acostumbra al hijo, a que todos, se lo tienen que hacer, María, no es una mamá, sobreprotectora, María, entiende, desde el principio, este hijo, es el hijo, del altísimo, este hijo, tiene su misión, este hijo, tiene su camino, este hijo, tendrá que irse, y esa es una gran lección, hay otro pasaje, que lo utilizan, mucho los protestantes, y que es un pasaje, muy bueno, para entender, que en el fondo, estos papás, no eran sobreprotectores, ustedes han oído, que en varios lugares, de la Biblia, se habla de los hermanos, de Jesús, y eso lo utilizan, los protestantes, para decir, ah, dice cuenta, que la virgen, si tuvo más hijos, no señor, sabemos, que María, no tuvo más hijos, entre otras cosas, porque en la cruz, Jesús, encomienda a su madre, a un discípulo, esa es una prueba, muy fuerte, si hubiera habido, más hijos, lo normal, es que son los hijos, los que se ocupan, de la mamá, pero como no había, más hijos, por eso, Jesús, le dice, a un discípulo, a Juan, le dice, ahí tienes a tu madre, o sea, que los protestantes, se equivocan, en la manera, de interpretar, ese pasaje, pero que nos enseña, ese pasaje, de los hermanos, de Jesús, nos enseña, algo que es muy típico, de la ciudad, de Nazaret, y eso se puede observar, todavía, si usted va a Nazaret, allá en Israel, por supuesto, si usted va a Nazaret, usted se da cuenta, que lo que nosotros, llamaríamos casas, no eran propiamente casas, ellos no tenían casas, lo que tenían, eran unos espacios, que a veces, eran medio excavados, en la roca, con un único, espacio vital, que era donde sucedía todo, una especie de cocina, una especie de depósito, y una especie de dormitorio, que quiere decir eso, que los niños, crecían, prácticamente, en la calle, y eran prácticamente, criados, o se formaban, en comunidad, o sea, que no debemos imaginar, a la sagrada familia, de Nazaret, no debemos imaginarla, como, más o menos, esos apartamentos, diminutos, que hay en las grandes ciudades, esos apartamentos, donde nadie, conoce a nadie, donde se encierran, el papá, la mamá, y un bebé, el bebé, la mamá, el papá, la mamá, el bebé, el papá, el papá, el bebé, la mamá, la familia de Nazaret, no es una familia, cerrada sobre sí misma, la familia de Nazaret, es una familia abierta, y Jesús, de tal manera, se había criado, con los demás niños, muchos de ellos, parientes suyos, otros simplemente, vecinos, que el lenguaje, que se utilizaba, entre ellos, es el lenguaje común, en la lengua aramea, y el lenguaje común, en la lengua griega, en arameo, no sé cómo se dice, en griego, eso se llama, Adelphoi, Adelphoi, quiere decir, hermanos, entonces, Jesús, de tal manera, había crecido, con esos otros niños, y niñas, había crecido, de tal manera, en comunidad, con ellos, que por eso, porque eran parientes suyos, y eran tan cercanos, la gente los llamaba, hermanos, entonces, lección interesantísima, que nos da este pasaje, ni María, ni José, son sobreprotectores, cuidado con las mamás, sobreprotectoras, con las hijas, ay, esas mamás, sobreprotectoras, con las hijas, cuántos divorcios, tienen a sus espaldas, ¿por qué? porque, ¿qué hace la muchachita, cuando siente, que el esposo, como que ya no es cariñoso, como que es un poco grosero, entonces, agarra su celular, y llama a la mamá, 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 ¿qué te pasa, mi hija, qué te pasa, ese desgraciado, te hizo sufrir, sí, mamá, ay, hija, yo te lo dije, yo te lo dije, esa cara de truán, que tenía, ay, ese muchacho, pero tranquila, no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar, acuérdese, que aquí está su habitación, hijita, aquí está su habitación, yo no he movido, un pañuelo, ahí están sus cortinas, mire, ya le mandamos reparar el aire, está todo aguardando, cuando usted quiera separarse, de ese tipo, aquí está, mejor dicho, venga, ¿por qué no viene? suéltelo, salga de ahí, váyase, bótelo, cuidado, cuidado con las mamás, sobreprotectoras, la mamá sobreprotectora, le hace un daño al hijo, la mamá sobreprotectora, le hace un gran daño a la hija, enseñen a sus hijos, que aprendan a vivir, con responsabilidad, delante de Dios, y la última enseñanza, es esto, esta frase de Jesús, ¿por qué me buscabais? no sabíais, que yo debía estar en la casa de mi padre, para eso hay que educar a los hijos, para que vivan en la presencia de Dios, y para que se ocupen en primer lugar, de las cosas del Señor, o sea que, usted quiere que todos sean sacerdotes, bueno, no estaría mal, que aumentara el número de vocaciones, en Penonomé, no estaría mal, por ahí anda un seminarista, mi amigo seminarista, ¿dónde está? ¿qué se hizo? había un seminarista, no se esconda, hay varios entonces, o uno, póngase de pie, para que le den un aplauso al seminarista, véalo, claro, pero fíjese, que entre tanta juventud, que tenemos aquí, ¿por qué no pensarlo? quizás, algunos otros jóvenes, podrían pensar también, servir al Señor, de tiempo completo, entregarse al Señor, en el sacerdocio, o sea que, esa es una interpretación, pero la otra interpretación, que vale para todos, ¿cuál es? mira, no importa si tú eres agricultor, si tú eres constructor, si tú eres obrero, empleado, gerente, ingeniero, deportista, es importante, que tú estés, siempre, en la casa, de tu padre, siempre, en la casa, de tu padre, ¿qué quiere decir eso? que así como dijimos, que Jesús había crecido, en sabiduría, tenemos que decir, creció, en la presencia, del Señor, prepara tu hogar, para que sea eso, para que tus hijos, ya sean médicos, agricultores, ganaderos, pastores, lo que vayan a hacer, crezcan siempre, en la presencia, y en la casa, del padre celestial, amén. Amén.